El abandono es el maltrato más recurrente para los animales en Poza Rica, en donde grupos de activistas no se dan abasto para rescatar a todos, destacó la activista Dalila Horta, representante de Ángeles Peluditos Poza Rica, y que participará el próximo 12 de agosto en la Expo Mascotas, que se realizará en este municipio. ¿Por qué? Porque no hay la cultura por parte de la gente de que tienen que esterilizar a sus mascotas. ¿Por qué? Porque no les interesa en sí tener una mascota. Para ellos tener una mascota es tenerla amarrada en el sol, sin comida, sin agua, tenerlos sueltos expuestos a que los atropellen, a que los envenenan, y a ellos les da igual que cada seis meses las perritas estén teniendo cachorros. Que cada dos meses los gatitos estén teniendo gatitos. ¿Se imaginan ustedes cómo se multiplican los animalitos? ¿Y qué pasa con esos animalitos de esos poseedores y responsables? ¿Van a dar a la calle? La Expo Mascotas se llevará a cabo el próximo sábado a las 17 horas en las instalaciones del Estadio 18 de Marzo. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misael Olmedo.